Los Júlios Y ahora, una exclusiva más De traquito de sabor Es un pequeño piste de padrela Hoy en negrita linda vete vamos a bailar Hoy en negrita linda vete vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Hoy en negrita linda vete vamos a bailar Hoy en negrita linda vete vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa ya te vas Que por las tardes a la playa ya te vas Pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Esta cumbia que se echó muy popular Siempre con el grito de guerra, sabrosito, 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 niña Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal Y para que la goce, la pequeña darle sal a sal